Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. Aquí en este canal me gusta y me encanta subir videos explicándoles lo más claro posible porque yo sé que a mi canal se unen muchas personas que van comenzando con el crochet, así que quiero que se les haga muy muy fácil aprender. Si tú eres principiante, déjamelo saber ahí en los comentarios para yo saber cuántas personitas más o menos tengo de que van comenzando con el crochet. Y también pues si quieren dejarme ahí que se consideran si nivel medio, nivel avanzado, así pues para irnos conociendo un poquito mejor. Para el proyecto del día de hoy voy a estar utilizando este hilo de algodón. Y para este video sí les recomiendo que sea algodón porque se va a ver más bonito. Y voy a estarlo trabajando con mi gancho del 3.5 milímetros. Ahora sí nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer cadenitas. Vamos a irnos tejiendo de 2 en 2 Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así nos vamos a ir tejiendo de 2 en 2 ya que este es nuestro múltiplo. Tengo aquí 16 cadenitas. Si tú eres principiante puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo, así primero practicas. Vamos a jalar un poquito así la hebrita, así. Y nos saltamos esta primera cadena. En la número 2 introducimos, tomamos hebra, jalamos y sacamos y jalamos. Tenemos 2 hebras. En la siguiente cadenita introducimos, tomamos y jalamos. Y tenemos 3 hebras. En la siguiente introducimos, tomamos, jalamos. Tenemos 4. En la siguiente, 5. Y en la siguiente, 6. 2, 4, 6 pestañitas. Tomamos la asada y la pasamos por todas las pestañas. Tenemos así. Y aquí tejemos una cadenita. Ahora aquí tenemos aquí una pestaña en el gancho. Y aquí en este hoyito que se formó, al hacer la cadena, vamos a introducir, tomar y sacar. Y tenemos 2 pestañitas. Vamos a tomar esta pestaña que se ve aquí. Aquí, ¿se fijan? Aquí está. Tomamos. Y tenemos 3 pestañas. Aquí mismo, donde hicimos la última lazada de estas 6, ahí mismo introducimos y sacamos. Y tenemos 4. En las siguientes 2 cadenas, tomamos la lazada también. Tenemos 5. Y en la siguiente, tenemos 6. 6 pestañitas. Tomamos hebra y pasamos por todas. Y hacemos una cadena. Llevamos así. Igual, jalamos poquito. En este hoyito, tomamos la segunda lazada. Esta pestaña que se ve aquí. Tomamos. Y ya tenemos 3. Aquí, donde hicimos la última lazadita, tenemos 4. Y en las siguientes, 2 cadenas. 5. Y 6. 2, 4, 6. Tomamos y cerramos. Y hacemos la cadena. Lo repetimos aquí. Tenemos 2. Tomamos la pestaña. Tenemos 3. En el último, o en la última cadena de estas 6 pestañitas, tomamos el número 4. Y en las siguientes, 2 cadenas. Tomamos 1. Para tener 6. 2, 4, 6. Lazada. Cerramos. Cadena. Y vamos a repetir hasta llegar al final. Llegamos al final. Y esto es lo que tenemos. Ya no tenemos, ya no tenemos cadenitas. Tengo aquí la cadena. Y aquí, en este último punto, en el mismo que hicimos la última lazadita, ahí mismo, vamos a tejer un punto alto. Y así es como vamos a terminar la vuelta. Vamos a levantar una cadena, giramos. Y aquí, en este primer punto, vamos a tejer un punto bajo. Aquí, en este espacio que se ve, en este hoyito, vamos a tejer 2 puntos bajos. Tenemos 1, introducimos, tomamos hebra y sacamos 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. Buscamos la siguiente. Aquí está, de las 6 lazaditas, aquí está el hoyito. Ahí vamos a repetir 2 puntos bajos. 1 y 2 Buscamos el siguiente. Ahí es que el sol, aquí está. Ahí repetimos 2. 1 y 2 Buscamos el siguiente hoyito. 1 y 2 el siguiente 1 y 2 el último 1 y el número 2 y el último punto bajo lo vamos a tejer aquí en esta cadenita que se ve aquí a mero arribita. Hacemos punto bajo. Y así terminamos la vuelta número 2 de la secuencia. Son 2 repeticiones nada más. Para la siguiente vuelta vamos a levantar 1 2 3 cadenitas y vamos a girar. Jalamos, nos saltamos la primera cadena. En la número 2 introducimos, tomamos y sacamos. Tenemos 2 pestañas. En esta tercera pestañita, introducimos, tomamos y sacamos. Tenemos 3. En este punto vamos a hacer el número 4. En el siguiente punto número 5 y en el siguiente el número 6. Contamos. 2 4 4 6 lazadas cerramos todas juntas y hacemos nuestra cadena. Volvemos a repetir. Aquí tenemos una pestaña en el gancho. Aquí en este espacio hacemos la número 2. Tomamos esta lazadita. 3 En este mismo punto. 4 y en los siguientes 2 puntos hacemos el 5 y el 6. Contamos. 2 4 6 lazadas cerramos todas juntas y cadena. Y volvemos a repetir. Tenemos una lazada en el gancho. 2 3 4 5 y 6 lazadas cerramos y cadena. Vamos a repetir esto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final tenemos un punto libre. Ahí en ese punto es donde vamos a estar haciendo nuestro punto alto. Y ya terminamos esta vuelta. Para la siguiente es la vuelta de los puntos bajos. Así que levantamos una cadena y giramos. En el primer punto vamos a tejer un punto bajo en el espacio este de cuando cerramos. Ahí vamos a tejer 2 1 y 2 buscamos el siguiente no es este que se ve aquí es este más pequeñito ahí hacemos 1 y 2 el siguiente 1 y 2 siguiente 1 y así se van a ir repitiendo estas dos vueltas una vez que ustedes le avancen a más vueltas van a tener esta hermosísima puntada aquí la pueden ver si no me equivoco este es la la puntada del punto estrella que es una puntada demasiado demasiado cerrada puede ser trabajada para algún bolso lo único que yo le modificaría tal vez en un próximo video es esta parte que queda un poquito abierta quisiera que me quedara así más cerrado pero estoy segura que algo hice mal entonces para la próxima no sé si el próximo video pero después voy a modificar esto para que no me quede así tan abierto y me quede de esta misma manera así cerradito pero si ustedes ya lo saben ustedes lo pueden modificar sin problema espero que este tutorial les haya gustado y que se animen a tejer algo con ellas si es así cuéntenme en los comentarios que es lo que van a estar tejiendo y si no van a estar tejiendo nada pues al menos practiquen como siempre les digo en todos mis videos muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este video cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video más bye